Colapsa Puente con varios turistas en el Parque Ecoturístico Arcotete Cuevas del Mamud en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Reportan heridos, entre los visitantes había mujeres y menores de edad. En un video en las redes sociales se alcanza a apreciar incluso un bebé en brazos, de acuerdo con información del portal de noticias Julio Astillero. Las imágenes dejan ver el momento de angustia que vivieron los turistas cuando visitaron esa zona que es muy concurrida, sobre todo en estas fechas en que aún hay vacaciones de inicio de año. Sin embargo, hasta el momento no se sabe qué pasará para deslindar responsabilidades sobre este accidente de turismo. En el puente colgante se ven al menos más de 30 personas que cruzaban de un lado a otro mientras veían el paisaje y el arroyo por el cual pasa el puente. Pero jamás se imaginaron que algo así sucedería, por lo que hoy el video ha causado terror en los internautas ya que pudo convertirse en una tragedia. ¡Gracias!